¡Suscríbete al canal! Blue Bomber, ya está Vamos a dejar The Guardian para el final, porque es el más horrible, ¿vale? Burning Basement Tenemos el mapa azul Tenemos Pyromaniac Tenemos Megablasses No me acuerdo Y... Brothers Bobby Porque tengo Brothers Bobby Ah, para disparar, ¿no? Con él Vamos a disparar con esto Es bastante XD, ¿no? Este está guapo, tío Este desafío a mí me gusta, ¿eh? Este desafío a mí me mola Podemos disparar con Brothers Bobby Por lo cual sí conseguimos alguna buena sinergia Ah, no, pero Brothers Bobby no cogía... Creo que Brothers Bobby no cogía nuestras lágrimas para nada Este me gusta, este es divertido Este es... Hostia, que este es hasta Ice... No, este es hasta Blue Baby Gente, hay que chetarse, ¿eh? Hostia, pues este no es fácil Eh... No puedo Habría estado bien... Hay un poquito de sacrificio Pero supongo... Supongo que soy Blue Baby, ¿no? No sé muy bien quién soy Bueno, si empiezo con tres corazones azules Debo ser Blue Baby O sea, no hay... Blanco y botella, ¿sabes? ¿A ver qué hay aquí? ¿Vale? Bueno No está mal A la tienda... Ah, podemos entrar a la tienda Blan, 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 blan Que supongo que no hay cuartos del tesoro aquí Mmm... ¿Esto qué será? Era walk ¿Qué hacía esto? ¿Qué hacía? ¿Qué hacía? ¿Era walk? Slow down Quita, 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 quita Ah, rendíse a los enemigos Menace... Menace a velocidad Menace a speed down Vale Perdón Coño Lo siento O sea, es un... Drowsy Que también nos afecta a nosotros Nope Amuleto de pos... Bueno, es que no puedo coger nada Me gustaría llevarme Piggy Bank De alguna forma Qué pena, tío No podemos llevarnos nada Blank card Me llevo eso Al menos, ¿sabes? Un par de corazoncitos Joder He ido pa'lante full borracho Bueno, me han devuelto esto Está bien Vámonos He ido pa'lante full borracho Y me he comido el bicho de cara Coño Creo que el flagelo este No nos vale para nada ¿No? Es muy divertido este desafío Es muy divertido, tío Todo hacker Cuidado Vale, aquí no hay nada, ¿no? Ah, qué putada, tío Llegamos a ser otro personaje Y con Pyromaniac Somos inmortales Pero como somos Blue Baby No nos vale de nada Pyromaniac Bueno, no nos vale para no hacernos daño, ¿no? Pero ya me entendéis, ¿no? O sea, que si fuésemos otro personaje Nos curaríamos constantemente Y sería súper fácil el desafío No, por aquí no Lo bueno es que el pie de mamá no nos hace daño Eso está guay Quiero una llave, ¿eh? Cuidado, cuidado, cuidado Señores Son las 2 de la mañana No tengo nada de sueño Cada día me acuesto más tarde Estoy jugando al Isaac Full enfermo a las 2 de la mañana ¿Qué hacéis vosotros con vuestras vidas? Pyrom Let's go ¿Perdón? Te puedo decir que estoy como malito, tío Joder, no me vale para nada, tío Bueno, podemos reventarla Uh Sí, coño Vale, en la tienda había algo más de valor No Vale, vámonos El Brothers Bobby S no lo voy a utilizar Yo, es que no lo voy a utilizar para nada Estoy jugando prácticamente sin una mano Sin la mano derecha Espérate un momento Espérate un momento Espérate un momento Ah, no podemos coger corazones rojos Yo dije, podré llenar el corazón de hueso Con un corazón rojo Pincharme Recargarlo ¿Me entendéis? No, no era posible Puberty, mola Hands up Walls of steel Speed down Mierda, speed down ¿Qué coño es esto? Shade ¿Esto me lo han dado alguna vez? ¿El Shade? ¿What? ¿Esto qué coño es? Sigue tu movimiento con delay de un segundo Hace 30 años Nah Hasta cuesta te ando a dormir Gente, perdón, eh No sé qué pasa Pero me Iba a decir, me he levantado Pero me he puesto a grabar Y de repente me ha dado No sé, una cosa en la garganta Bastante Bastante fea Los ángeles no me valen para nada Vámonos No entiendo qué me pasa en la garganta ahora, señores Lo siento mucho, eh No es mi intención en crepar Joder Casi me dan, eh Vale, llave Por favor, dadme putas llaves Vale Llaves, cuño Pero por qué me dan tanta bomba ¿Esto qué es? I'm walking on sunshine Vale, pues vamos a explorar para buscar llaves Eh Ahí Ahí Gente, lo siento De verdad No sé qué pasa Esto era lo de antes, ¿no? Fierce walking on sunshine No está nada mal El era walk Quizá me lo guarde para el boss final, eh Para el Isaac O el blue baby Otra vez eso Bueno, el feels like walking on sunshine Nos va genial Para alguna Alguna máquina de donar sangre, ¿no? O algún vega rojo Eso no me interesa para nada Joder, macho La puta seta, eh Ay, no puedo mover Vale, perfecto Estas llaves me gustan Bah Basurilla Y aquí Bueno Dinerito no está mal, eh De hecho estoy consiguiendo bastante dinero Ahí va Uf He ido todo follado para adelante otra vez A hacerme daño Pero ¿por qué me salen tantas bombas? Esto me lo va a llevar 100% Moving box Puedes coger esto ¿Vale? Y llevártelo Espérate Que igual me he quedado sin baterías Espérate que igual me he quedado sin poder Recoger mi Mi kamikaze Vale Dámelo, ¿sabes? Dame mi kamikaze Casi la lío Dame un corazón azul, coño Gracias Podría haber utilizado aquí un poquito de sangre Pero bueno Podría sacar de aquí algo ¿Sabes? Con las píldoras de Fieldwalking and sunshine Podríamos conseguir ahí bastante Voy a dejar esto por aquí Chicos, lo siento, de verdad Por mi garganta Mi garganta he seguido ¿Vas a grabar? Pues te voy a joder Vale Tengo dos De estas ¿Vale? Así que vamos a maximizar un poquito Los beneficios Hagamos un poquito de ¿Cómo se dice? De min max ¿Vale? Un poquito de min max Chavales Que con estas dos píldoras Podemos sacar bastante dinero De la máquina Yo creo Vale No hay prisa, coño Hacemos así Siguiente ¿Veis? No está mal Igual me puedo llevar dos objetos Gratis Ah, no Dos objetos no Porque solo hay uno en descuento Y no tengo restock Bueno Blood back Me sirve Me sirve Me sirve He recuperado la velocidad de movimiento Me sirve mucho Champion belt Bueno Supongo que no es el mejor objeto del mundo Mons, bottles, pills ¿Vale? X-lax Puta mierda Pero bueno Coño ¿Qué pasa, Vijor? Crack Ay No me hagas daño No ¿Qué me das? Steam cells Joder, chaval Cuanta vida, tío Crampus Vale, creo que no me vale nada De lo que me puede dar Crampus ¿Eh? Dios Lo que quita la bomba Nah, Brothers Bobby es una mierda ¿Por qué me dan Brothers Bobby? Supongo que porque como soy azul y tal Nah, claro Blue Bomber me dan a Brothers Bobby, ¿no? Coño Los cascos Un momento Están pitando los cascos de la batería La batería, señores La batería Bueno, conectamos Y continuamos ¿Ves? Por ejemplo Estas máquinas se pueden aprovechar con el objeto que conseguimos arriba Con la caja de mudanza ¿Vale? Ey, mira El bicho nuevo El que os comenté ayer Joder, tío Me cago en la puta Perdón, eh Es un poco risky, ¿no? Estar poniendo aquí Quizá la caca Bueno, la caca no me está rentando Lo más mínimo, ¿eh? Bueno, ahora Hablando de caca Sale una caca Infested No es gran cosa Uy, Dios mío Casi me da Señores Ahora Es que no me está rentando nada La caca esta, ¿eh? Igual a cambio Esta habitación Si en lugar de bajarse todos los pinchos Se bajasen en un patrón Quizá tendría más sentido esa habitación La verdad No es un combate de bosses, ¿eh? Mierda Mierda Uf, eso le ha dolido, ¿no? A meca Uf ¡Qué rico, ¿no? ¿Cómo se ha comido eso? Vale, perfecto Nos hemos llenado la vida otra vez Ahí va Vale, esta habitación es fácil Me gustaría poder coger ese cofre Doradito A ver si lo hago bien Vale Vale Más o menos, ¿no, gente? ¿Qué? ¡Eh! ¡Joder! ¡Qué habilidad, tú! Cinco bombas ¡Uf! Mis bombas ahora tienen bombas Eso me gusta en verdad Va a llevar el compás Hive mine David, vale, no luego Joder Va y va totalmente ahí ¿Cómo? ¿Qué es esta broma? De la caca petrificada Me ha dado otra caca petrificada ¿Cómo? ¿Hay dos cacas petrificadas? Voy a llevar esto Voy a agerir Dios Pero vamos a ver, Gerier Es que, chico No eres más tonto Porque no practicas Te lo juro Un bosque es más fácil que mear Me acabo de enfadar Perdón, son las 12 de la mañana Y no quiero gritar Pero me acabo de enfadar Que flipas ¿Qué pasa, crack? Te la devuelvo, eh Que no, que no, que Quédatela, eh Yo no la quiero Porque me están quitando tanta vida Me he quitado Me he quitado un corazón entero Hola Joder, está la tienda Toma por culo, tío Vamos a romper las calaveras, eh Que nos pueden salir Corazoncitos negros O un mojón De pato También Porque me he quitado Un corazón entero, tío Ah, no, vale Es que era el de piedra Era el de piedra Era el de piedra No pasa nada Yo en la tienda, tío Voy a hincharme esas corazones azules Ahí Vámonos Corazoncitos azules ¿Qué es lo que nos renta? Voy muy rápido, ¿no? Voy muy rápido Y me voy a acabar estampando Porque esta carta se llama Era Walk El camino de era Tendrá alguna Alguna razón bíblica, ¿no? Alguien me lo pondrá en el chat En los comentarios, seguro, ¿no, gente? Su puta madre Gente, no entiendo Por qué me he quitado Un corazón entero No tiene ningún puto sentido Por qué me he quitado Un corazón entero Es parte del desafío Que me quite un corazón entero Porque es que no son campeones No deberían quitarme uno entero No lo entiendo Vale, se me ha quitado medio Es que el hecho de que seas Blue Baby Complica bastante las cosas Hola, ¿cómo hago esto? No te creo Hasta luego Ah, no Si lo más gracioso Espérate un momento Que tengo que ir ahí Tengo que volver atrás Vale Oh, gracias Bendita habitación Súper secreta Vale Pues vamos a ir A recuperarnos la vida, ¿vale? A la tienda ¿Qué está a tomar por culo La tienda? ¡Dios! Está literalmente En el otro extremo Cling, clon, clon, clon Joder Pildorita Parálisis no me vale Car battery, doble carga Ah, no Lo mejor era Batería negra, tío Lo suyo era Car battery Ah, no Coño, si ¿Esto es car battery? Estoy agilipollado Entonces, espérate ¿La bomba La bomba Hace doble daño O no? Escúchame ¿La bomba hace doble daño o no? ¿Alguien lo sabe? Pues Car battery Te permite activar El activable Valga la redundancia Dos veces O sea, doble ¿Funcionará? Su puta madre De bichos Que hijo de puta No puedo Moldi bread ¿Qué es eso? Ah, vale Una vida Escucha, la lengua de Judas No hace nada ¿Hola? Mirad Aunque igual es con los corazones rojos ¿No? Claro Igual la lengua de Judas Es con los Con los pactos rojos No con los azules Puede ser Porque no hace nada Eh, derecha Párate Vamos a ir arriba No, parece que el car battery No funciona aquí, eh I'm excited Uy Uh Pero no vale para nada, ¿no? Para moverme más deprisa Si acaso O sea, que moverme tan deprisa No me gusta nada Venga, hasta luego Buena habitación esta para mí, eh Easy win Ojo Pero, pero Esto funcionará Esto funcionará en un desafío La Bloody Crown Me la voy a llevar, eh No me vale de nada La del objeto ese Es que no me vale de nada La bombilla, tío O sea Me mejora velocidad de movimiento Rango Tier delay Velocidad proyectil Daño y suerte O sea, lo único que me mejora Es la suerte Lo único que me vale de algo Es la suerte Vale, lo bueno es que a partir De útero Podría ir a tiro hecho Bueno Bueno, Jerez Me cago en la puta Difícil esta habitación Clam, clim, clam, clum Vale Hostia putada Es que tengo que ir a melee, tío Tengo que pegar a melee Claro, contra enemigos Que disparan cosas No lo tengo fácil, eh Dios Todo el dinero y me sale un grid Que mala suerte Ojo Ojito Perdón Ah, el ojo, ¿no? Fuck ¿Qué dije? ¿Por qué me ha hecho daño el pisotón? Mierda Mierda Vale, perdón No hay habitaciones del tesoro ¿Por qué he puesto esto? ¿Por qué he puesto esa bomba, gente? Excited Burp Excited Monedas Ese objeto Le permite a Keeper Tener más de un corazón Hostia Pero escúchame Es a partir de que lo recoges, ¿no? Porque van tan rápidas Joder, cuántas arañas, coño Vale Vale No los veo, tío Vale, muerto Muerto Vamos Joder Este escudo de que es Ah, de la Polaroid Ah El cartucho TNT ¿Eso que hacía? Ah, es verdad Que puedes hacer esto Y sacas un TNT Corazones Bueno Eh, Fawn Pills Tenía un efecto random Ahora, creo, eh Me ha hecho grande Sí O sea, he puesto un mod ¿Cuál era? Isaac Reforged Creo Que le daba a Fawn Pills Un Un efecto nuevo Eh, tenemos dos de Burp Vale, pues podemos hincharnos, eh Bols of Steel Burp Bols of Steel Burp Vale Perfecto Vale Hearth Up Y Bols of Steel Me gusta, eh Me gusta Vale El Era Walk Me lo debería llevar, tío Para ralentizar Algumbo final Mierda Mierda ¿Esto qué es? Pero monas Vale, espérate un momento Vamos a tirar esto aquí Voy a tener que gastar el El Era Walk Aquí Porque me gustaría llevarme El Mierda El Bols of Steel Me gustaría mucho llevármelo, tío Voy a gastarlo con Con este boss No lo veo muy Ralentizado, eh Tu puta madre Qué asco de bicho, tío Uy, somos mamá Pero monas Bueno, pues nada He perdido Era Walk He perdido El Bols of Steel Con este boss De mierda Coño Vale Venga Algid no está mal, eh Me cago en Dios Perdón, eh Es que Los boss Ya me aguantan Un montón, tío Vale Bien, 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 bien Voy a darme la del hit Que con la invisibilidad Todavía puedo utilizar la Si no me equivoco Voy a chutarme esto, tío A ralentizarme un poquito, eh No me gusta ir tan rápido Tampoco Vale, con la invisibilidad Creo que puedo seguir utilizando El objeto Mierda Puta Tu asco de habitación Loco Vale Pero ¿Por qué? ¿Por qué estoy limpiando las habitaciones? Coño Vete Literal No sé para qué las estoy limpiando Soy retrasado Esto sí Por aquí puedo salir un libro Dame algo No está nada mal eso, eh Vale Vale Vale, aquí vamos a poner Buscando Buscando algo No sé el que todavía Pero algo puede salir Speed down Pero monas Burp ¿Cuál fue la última que nos comimos? Speed down Tío ¿Qué coño? Me ha empujado Me han empujado Me han empujado Ay, bien, gracias Ay, gracias Judgment No, un vega rojo No Bueno, el vega rojo Podríamos pillarlo Con Algiz Pero prefiero guardar Algiz Vale Vale, el corazón de mamá ¿Eh? Dios Qué poco le quito, tío Qué poco le quito, tío Vale Vale ¿Cómo coño voy a matar yo A Isaac, tío? ¿What? ¿Se me acaba de activar Doble o triple? Ah, Carbatery Hostias Pues No, es que No puedo quitarme Kamikaze Kamikaze es mi principal fuente de daño Tío Me encantaría poder Me encantaría poder Llevarme esto Sería increíble Poder llevarme este ítem No puedo Llevarme este ítem Tío Ni de coña Pues claro Ni toca a Kamikaze 100% Nada, tengo que irme Gente, lo siento Me da mucha pena Por cierto ¿Cómo? F run Creo que F run Porque tiene que haber cogido El negativo No la Polaroid Y tengo que ir Hacia del amp Ah, no, mentira Es hasta Satán Espérate Ese símbolo Es Satán, ¿no? Lamp Es el cuadradito Ah, no, ven Perfecto, perfecto Perfecto, gente No, no Está bien Está bien Está bien Vale, vale, vale Yo dije F run Vale, vale, vale Satán 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 Pues yo creo que Nos lo pasamos Coño Lo que aguanta esto Su puta madre Su puta madre En bicicleta Joder Aquí no era Luego Vale, aquí sí voy a entrar Da, hay cavitación Quita, coño Ah, no puedo Hay que limpiarlo Ojo Mercadito negro Vale Vale ¿Qué es? Uh, el Mooligan Ah, no, pero el Mooligan No nos vale de nada ¿Verdad? Porque esto es con lágrimas A menos que Cuenten las de Brother Bobby Que lo dudo Vale, pues Hostia Que al hit dura un minuto Que tenemos car battery Vale Al hit ¿El cuchillo? ¿Hace daño el cuchillo? Ahí está el cuchillo Vale, perfecto Este tendría que ser fácil Porque aquí los enemigos No pueden matarme Ni el pie Ni estos Al hit duró un puto minuto Let's go No nos pasamos Yes Eh, logro desbloqueado Gold bomb Bombas doradas, ¿no? Bombas de oro O sea que las bombas Sueltan dinero, supongo Vale Queda pay to play Que no es complicado Es simplemente administrar El dinero con las puertas Nos queda Irule Que era el que Pues somos Prácticamente Link Brains Que es con Tres Bob's Brains Creo que hay que llegar Hasta Isaac O algo así Es bastante Este es de los difíciles Orange Streak Que no podemos fallar Ni una sola lágrima Y The Guardian Que es, bueno Creo que es el peor de todos Cuatro Quedan cinco desafíos, gente Cinco nada más Cinco Let's fucking go Y luego las runes Pues eso Nos quedan ya Aún nos quedan Unos gridiers, ¿vale? Y lo tendríamos todo hecho, chavales Luego nos quedará Hacer daily runs Espero que os haya gustado Nos vemos Chao